¡Feliz miércoles, Honduras! Bienvenidos a una nueva transmisión de Palabra Viva. Hoy les saluda Regina Zavala, muy alegre de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y nos hemos mudado, mis hermanos, nos hemos mudado a esta hora de la misericordia para que todos juntos podamos escuchar la Palabra, una Palabra Viva para cada uno de nosotros. Gracias a todos ustedes que nos han estado siguiendo, que sabemos que ustedes están ya conectados a través de Facebook, a través de la televisión y a través del canal digital de Suyapa Medios. Sabemos que todos ustedes nos han dejado sus likes, que están pendientes de las repeticiones, tanto en televisión como el canal de YouTube de Suyapa Medios. Así que hoy, mis hermanos, mil, mil gracias. Y vamos a seguir con estos hermosos programas, estos momentos en meditación, escuchando Palabra Viva. Y hoy nos acompaña nuestro amigo José Luis Parada. ¿Cómo está, José Luis? Hermana Sandra Regina, buenas tardes. Muchas bendiciones para usted y todas las personas que nos sintonizan por las plataformas de Suyapa Medios. Una alegría poder estar en meditación, llevando una Palabra Viva y hablar de la familia. Amén. Bendiciones para todos nosotros y sobre todo para nuestros hermanos que ya están sintonizando, que ya están buscando ese lugar cómodo en casa para poder escuchar una nueva Palabra Viva. Y tal como nos lo dijo José Luis, vamos a seguir hablando de la familia. El día lunes se nos dijo que la familia es ese tesoro que todos debemos cuidar. Y hoy vamos a escuchar a José Luis hablándonos un poquito más de ese bello, de ese hermoso tesoro que el Señor nos ha regalado. Así que para poder comenzar nuestra transmisión como el Señor manda, vamos a ponernos en oración. Y usted que ya está ahí cómodo en casita, frente a la pantalla, acompáñenos ahora. Y ahí en una actitud de oración, cerrando nuestros ojos, puede ser juntando nuestras manos, pero disponiéndonos a la presencia y a la acción de nuestro Señor. E invitamos a la Santísima Trinidad a que se haga presente en esta transmisión, que se haga presente en nuestras vidas, en esta hermosa tarde de miércoles, en la que el Señor nos abraza. Ven, Señor, y acompáñanos. Ven, Jesús, y hazte presente. Ven y proclama tu palabra, proclama tu grandeza para cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, para que podamos seguir adelante. Ven, Espíritu Santo, para que seamos dóciles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Padre nuestro, Yahvé, tú que creaste el cielo y la tierra, acompáñanos en esta hermosa tarde, dándonos tu bendición, recibiendo cada una de nuestras oraciones, recibiendo cada una de nuestras peticiones, recibiendo nuestros pensamientos y nuestros más íntimos anhelos. Hoy, en esta tarde, le pedimos a la Santísima Trinidad que se pose sobre su hijo, José Luis, y a cada una de las personas que hacen posible esta transmisión, para que sea esa gracia, esa bondad, esa paz, ese Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de ellos. Y así, juntos, como comunidad, nos veamos reunidos en torno a un mensaje de vida, un mensaje nuevo, a un mensaje que va a llegar hasta el fondo del alma. Así que, mi Señor, seas tú bendecido, Espíritu Santo, seas tú alabado, Jesucristo, seas tú amado, nuestro Padre Yahvé. Y nos quedamos con ustedes, Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos quedamos con usted, José Luis. Gloria a Dios, hermana Regina, que se derrame el Espíritu Santo en este tema tan maravilloso como lo es el de la familia, imagen de la Santísima Trinidad. Algo grande. La familia es y debe ser siempre el tema de relevancia para cada persona, dándole un alto grado de interés, de importancia, de enfoque. Dios en su gran misericordia nos da la oportunidad de nacer, de compartir, de poder formarnos dentro de una familia, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Escuche bien, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Y empezaremos leyendo lo que dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 2, que rezan de la siguiente manera. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué tocamos este punto del Génesis, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2? Porque aparece la Santísima Trinidad desde el principio de todos los tiempos. En el principio, que es Jesús, Dios creador, y el Espíritu Santo que aleteaba en los abismos, dice la palabra. Es importante saber que la Trinidad ha sido siempre una familia desde el principio y que reina en unidad. La Santísima Trinidad, como lo dice el Génesis, está en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y como estamos hablando que la familia es imagen de la Santísima Trinidad, del Dios Trino y Uno, como nos decía nuestra hermana Berta el lunes, nos hablaba en un punto generalizado de lo que es familia. Y escuche bien la definición de familia según el diccionario. Conjunto de personas unidas por descendencia, por matrimonio u otras relaciones, incluyendo según las culturas, la adopción y aún la propiedad, que conforman una unidad doméstica, compartiendo residencia y cooperando económicamente. Como lo podemos ver en pantalla, mira, ahí miramos a papá, mamá, los hijos, los abuelos y hasta el perro aparece ahí. Y algo que mencionaba la hermana el día lunes, que el mismo libro del Génesis nos lo dice, hombre y mujer los creó para que formaran familia. Y no es que nosotros queramos entrar en discordia con otro tipo de temas, pero sí aclararlos. Hombre y mujer forman un matrimonio, hombre y mujer. Y el Génesis es bien claro en esa parte. ¿Por qué leemos la definición de una familia? Porque esta definición nos dice que es a través del matrimonio, de un hombre y de una mujer. Que de repente está dentro de este mismo matrimonio, dentro de esta misma familia, cabe la adopción en diferentes culturas. Que es importante saberlo. Porque recordemos que somos una iglesia abierta. Hablamos para todas aquellas personas que nos están escuchando. Y de repente no profesan nuestra fe católica. Pero la familia debe ser unidad. Por eso esa imagen de la Santísima Trinidad. Que es Dios Padre. Que es Dios Hijo. Y que es Dios Espíritu Santo. Algo maravilloso. ¿Sabe qué dice el evangelista del amor? ¿Quién es el evangelista del amor? San Juan. En el capítulo 10, versículo 30. Él dice, escuche bien lo que dice. El evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Reza así. Y es un versículo corto. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínese. Qué tremendo. Lo que dice el Señor Jesús. Jesús, yo y el Padre somos una sola cosa. Reina la unidad. El mismo Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Y justo hablamos en este momento, mis hermanos, de esa unidad. Eso es lo que nos está tratando de contar en este día, José Luis. Lamentablemente estamos presentando unas pequeñas fallas de conexión. Pero para que vayamos viendo paso a paso lo que Él nos quiere contar, ¿verdad? Veníamos hablando desde el lunes que el libro del Génesis nos dice, hombre y mujer son esa semilla, ese núcleo de la base de la familia. Y de ahí nacen los hijos. Y ya hoy José Luis nos habla también que la familia debe ser imagen de la Santísima Trinidad. Esa fusión, esa unión sagrada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que son cosas que también debemos profesar en casa. Eso es lo que hoy Palabra Viva nos quiere comunicar a todos y cada uno de nosotros. De que ahí en casa lo que debe reinar siempre es esa unidad. Que aún siendo varios, somos uno solo. Uno solo en Cristo. Vamos a ver si José Luis ya se puede conectar de nuevo. Continuamos y pedimos disculpas 1500 por la cuestión de señal de internet, pero esto es normal, nada del otro mundo. Vamos a continuar hablando. Nos quedamos diciendo que Jesús decía, o dice el evangelista del amor, San Juan, el capítulo 10, versículo 30, que Jesús y el Padre son una sola cosa. Escuchen, son una sola cosa. Igual nosotros como familias, como matrimonios, debemos ser una sola persona. Ser una, como decimos en nuestro cuerpo popular, una sola pelota. Y eso se llama unidad. Algo grande que nosotros debemos poner en práctica para poder saber que nuestras familias son semejantes, son imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nuestras familias pueden ser familias unidas a pesar de haber tanta diferencia, a pesar de haber tanta dificultad, se puede salir adelante. Porque nosotros no estamos solos. Como seres humanos, dice el mismo Génesis, creados a imagen y semejanza de Dios espiritualmente. Esa vida espiritual es la que nos mantiene vivos a nosotros. Y por eso es importante que las familias se mantengan unidas. Unidas a través del perdón, del diálogo, del escucha, de la reconciliación, del amor. Que van a venir problemas, van a venir siempre. Y como personas, como seres humanos de carne y hueso, vamos a sufrir. Nuestra vida no todo va a ser color de rosa y todo bonito y todo risa, no. Pero en medio de agitación difíciles, vamos a saber sonreírle a la vida porque somos familias a imagen de la Santísima Trinidad. A imagen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y si nos quedamos con el Hijo, como imagen, Jesucristo sufrió. Por usted y por mí, por darnos vida y vida plena. Las familias, vamos a pasar momentos difíciles. Más creyendo, más nuestra fe activa, una fe puesta en práctica y máxima en estos tiempos. Y los que hemos vivido de repente atrás, que han sido situaciones más difíciles. Vamos a salir adelante. Porque estamos llenos de fe, de amor. Porque creemos en un Dios todopoderoso, como le decía nuestra hermana Regina en la oración, Yahvé, porque ese es el nombre de Dios. Creemos en Yahvé que está con nosotros, que no nos deja de la mano. Y una vez estaba predicando yo y un hermano dice, hermano, usted se pone a hablar de la familia y yo me crié con mi vecina porque mi papá y mi mamá me abandonaron. Y van a haber diferentes situaciones de familia. Que mamá se fue para otro país para querer sacar adelante a su familia. El papá hizo lo mismo, se fue y nunca regresó. Se fueron los dos juntos, dejaron los hijos solos. O de repente los padres fallecieron y dejaron el niño a la mano de Dios. Y quien lo agarró fue esta vecina. Y yo le decía, hermano, esa vecina que lo crió a usted, esa es su familia. Esa señora es su mamá. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Lo dice, esto para gloria de Dios, yo le he llamado el profeta del amor. Porque Isaías habla bastante del amor de Dios. Y Isaías es el que le dice a usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje en el capítulo 43. Que usted es una persona importante y valiosa para Dios dentro de su familia. Y cuántas veces nosotros como padres más bien minimizamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Los humillamos. La palabra de Dios dice, el profeta del amor dice que usted es una persona valiosa. Que Dios lo llama por su nombre. Que usted es una persona importante ante los ojos de Dios. Y de repente el mundo lo ve como que si usted no vale nada, como que usted no importa nada. Isaías. En esta palabra. Dice en el capítulo 49. Versículos del 14 al 16. Lo siguiente. Y tome nota lo que dice el Señor. Para usted que de repente se siente solo. Que se siente abandonado. Que le reclama a Dios, Señor. ¿Y por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? Las personas que me perocrearon. Yo no voy a venir a este mundo. Y de repente hasta es normal que nosotros lo digamos. Vamos, más Dios tiene una respuesta a ese comentario, a esa pregunta, a eso que usted tiene en su mente. Y escuche lo que dice Isaías, capítulo 49, versículos del 14 adelante. ¿Y el Señor se ha olvidado de mí? Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría? ¿O dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Mira cómo tengo grabado en la palma de mis manos y nunca dejé de pensar en tus murallas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire lo que dice el profeta del amor en el capítulo 49, el profeta Isaías. ¿Será que el Señor se ha olvidado de mí? ¿Cuántas veces como familias, como hijos, como hijas, como padres pensamos que el Señor nos ha olvidado, que se ha alejado de nosotros? Jamás. Dice la palabra. Pero, ¿será que una mujer puede olvidarse del niño que cría? El amor de Dios, un amor paternal, es un amor maternal. Sépalo. Por eso nuestras familias son imagen de la Santísima Trinidad. Y aunque así fuera, que hay casos que se han dado. Porque no vamos a vivir ajenos a nuestra realidad. Papás que abandonan. Mamás que abandonan. Padres por completo que abandonan a sus hijos. Que abandonan hasta a sus padres. A los viejitos, a los abuelos. Y todo por el afán de querer estar mejor. Y querer estar mejor no es malo. Pero, ¿cómo voy a dejar yo de dar amor a mis hijos? Por querer estar mejor económicamente. Y como les repito, no es que sea malo. Más la palabra de Dios dice, pues si así fuera, yo nunca me olvidaré de ti. Dice nuestro Padre Eterno, Yahvé. Se lo dice a usted que está ahí escuchando. Y viendo este mensaje. Mira cómo te tengo grabada. En la palma de mi mano, ahí está usted. Ahí está esa familia entera que de repente en este tiempo está sufriendo porque no hay trabajo. Porque lo corrieron. Porque lo suspendieron. Porque no hay alimento. Porque no hay dinero para pagar la luz, el agua, el teléfono. Las deudas. Más Dios está actuando de manera poderosa. Por eso somos imagen de la Santísima Trinidad. Cada familia debe ser imagen de la Santísima Trinidad. De ese Dios sufriente que lleva palabras, que lleva sanidad, que comparte. Como lo decía el Evangelio del otro día, si no me equivoco, el del domingo. Denles ustedes de comer. Nos reta a nosotros a llevar esa palabra. A llevar los hechos, las palabras hechas realidad. A compartir con el más necesitado. Qué maravilloso. Esta palabra nos llama a nosotros a actuar verdaderamente. Cómo esa familia se asemeja. Es semejante. Es imagen de la Santísima Trinidad. Lo dice el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 3, versículos del 16 al 17. Escuche lo que dice el evangelista. El Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús es bautizado. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Y vio el Espíritu Santo de Dios que bajaba como una paloma. Y se posaba sobre él. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía. Este es mi hijo. El amado. En él me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo apreciamos en esa imagen. Cuando Jesús es bautizado. Por eso nuestras familias son imagen. Del Espíritu Santo. Del Padre y de nuestro Señor Jesús. De la Santísima Trinidad que está desde el principio. En el bautismo de Jesús. El Padre habla. El Espíritu Santo se derrama. Y debe derramarse en nuestras familias. Y mire qué cosa más maravillosa. Y póngale mente y póngale corazón. Lo que dice la palabra. Lo que dice el Evangelio según San Mateo. Ese es mi hijo amado. En él me complazco. Usted que está viendo y escuchando. Cuando fue la última vez que le dijo a su hija. A su hijo me siento orgulloso de vos. Me complace tener un hijo. Una hija como vos. Y de repente puede decir. La gente es que a mí nunca nadie me dijo esas palabras. Esas tonterías. Eso que es de. De afeminados. Y no es así. Hermanos y hermanas. Estamos en pleno siglo XXI. En el año 2020. Pasando una pandemia. Es cuando más debemos decirle a nuestros hijos. Que nos sentimos orgullosos. De estar compartiendo con ellos. Porque estamos en nuestras casas. A sus hijas. Dígale que son tesoro precioso. A esos varones. Usted también como hombre. Abrácelo y méselo. Y dígale que es una persona importante para usted. Por eso nuestras familias. Son imagen de la Santísima Trinidad. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos. Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Porque sabemos que. En nuestros hogares. En nuestras familias. Podemos estar pasando mucha necesidad. Pero como somos hombres y mujeres. Hijos e hijas. Con una vida espiritual. Crecida Señor. Sabemos que saldremos de esta situación. Y por ello gracias. Te pedimos por aquellas familias Señor. Que no tienen un bocado. Un techo. Un abrigo Señor. Que tienen mucha necesidad. Abre puertas. Toca corazones. Manda esos ángeles de carne y hueso. Que somos nosotros Señor. A compartir. Con el más necesitado Señor. Y que valoremos nuestras familias. Porque tú Señor. Estás con nosotros. Y porque tú Cristo de la gloria. Eres bueno. Todo esto Padre. Te lo pedimos. Bajo la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Tu Hijo. Nuestro Señor. Amén. Y amén. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermosas palabras. Las que hoy nos ha regalado nuestro Señor. A través de su hijo. José Luis. Muchas gracias. José Luis. Hoy vemos. Mis queridos hermanos y hermanas. Que tener una familia. Trasciende de lo material. O de lo físico. Habrán algunos. Como nos decía hoy José Luis. Que no tuvieron la oportunidad. De crecer dentro de una familia. Con madre y padre como tal. Sino que de repente. Fue una abuela. Un tío. El que estuvo ahí presente. Pero eso no significa. Que vamos a perder la prioridad. Que hoy hemos aprendido. La unión. Que hemos aprendido. La comunicación. El amor. Entre cada uno de los miembros. De nuestra familia. De nuestra familia. Nuevamente. Gracias a José Luis. Porque hoy. Él ha dicho que sí. Al llamado de nuestro Señor. Ya por hoy. Solo nos queda despedirnos. José Luis. Un placer haber compartido. Con todas aquellas personas. Y que esta palabra. Ya ha sido de bendición. Para sus vidas. Y para sus familias. Y recuerde. Que Dios es bueno. Que Dios está con nosotros. Y que saldremos de esta situación. Y volveremos a estar juntos. Como hermanos en la fe. Amén. Y de esa forma. Nos despedimos también. De nuestra mamá. Porque no hay familia sin mamá. ¿Verdad? Así que vamos a hablar con ella. Y le vamos a decir. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así es mis hermanos. Así que nos vamos a ver de ahora en adelante. Palabra viva. La hora de la misericordia. No se vaya a perder la próxima transmisión. José Luis Parada. Regina Zavala. Se despiden de todos ustedes. Hasta luego. Un placer. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.